Como es tradicional, los días, este fin de semana, queremos volver a invitar a toda la gente de San Antonio que nos pueda acompañar en los diferentes espectáculos que tenemos en el Casino del Pacífico. Por primera vez se presentan, no es por primera vez que se presentan, pero por primera vez se presentan un día sábado. Los tradicionales, el tradicional Grupo Loterio Cuba que se presenta los días miércoles se va a presentar este sábado. A partir de las 23 horas, un espectáculo completamente renovado y esta vez va a incluir danza cubana. Van a haber unos bailarines cubanos que van a invitar a toda la gente que le guste el ritmo y la salsa a poder disfrutar en una pista que vamos a habilitar durante esa noche para que la gente pueda tener la posibilidad de no solamente escuchar a los tríos cubanos, una música sensacional cubana, soneros cubanos de primera vez. Con los licores también. Además de eso vamos a tener una promoción especial con los mojitos cubanos. Van a estar a precios muy rebajados para que se puedan tomar todos los mojitos cubanos que quieran durante esa noche. Se parten a las 23 horas y la diferencia con respecto a los otros espectáculos que tradicionalmente Trío Cuba lo ha presentado acá en el Casino del Pacífico, que esta vez vienen grupos de danza cubana.